Buenos días, continuamos con el siguiente espacio del magazine cerca de ti de los lunes. Ya sabéis, toca la tertulia, donde tengo como siempre aquí a mis queridos con tertulios ya preparaditos conmigo todo desinfectado, que consta en acta, ya lo veis, siempre también a través de nuestra webcam, guardando la distancia, el plastiquito, en fin, todos los protocolos pertinentes por el COVID-19 los tengo aquí preparaditos. Ya sabéis que la tertulia podéis participar llamándonos al 962 50 45 08. Solo que si lo intentáis a lo largo de esta un poquito menos de una hora, quizás no se os pueda coger el teléfono, mi compañero tiene que pasar al estudio de televisión, y bueno, solo somos dos, es lo que tiene esto. Así que bueno, intentadlo, que en algún momento puede que os lo cojan. Se agradece siempre que podáis estar al otro lado, escucharnos, y esperamos que os pueda coger el teléfono en la mayor brevedad. Sin más, les doy paso, ellos son Luchi Saez, buenos días. Hola, muy buenos días. Rosa García, buenos días. Buenos días. Y Carlos Cherry, buenos días. Buenos días, Pilar, y a todos los oyentes. A todos. Claro que sí, siempre. Gracias por estar al otro lado, sin ellos no seríamos nadie. Efectivamente. Y además es un espacio que gusta mucho a la gente, porque si no es por las llamadas, a vosotros os ven por la calle y os acribillan. A nosotros nos acribillan, te lo aseguro, y te dicen, di lo tuyo. Y yo digo, pero llama tú, yo creo que es más importante que llames tú, que no que lo diga yo. Porque eso de las terceras personas no queda así muy bien. A mí me gusta en directo, en vivo y en directo. Además que sí, pero son tantos años los que estáis, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo sí, yo muchos. Madre mía. Yo como mínimo, como mínimo, catorce. A partir de que está hoy... Y Rosa, 26 años que está aquí en la radio, pues vete a saber. Pero Rosa creo que ya es más vieja que la radio. Gracias por decirme vieja. Oye, cariñosamente. No, perdona. No como persona. Vale, muchas gracias. Bueno, y la tertulia también, es verdad, porque es un espacio que está desde el minuto uno. Sí, señora. Eso y las mañanitas. Primeriza, primeriza de tertulia. Exacto. Estuve con José Vicente, fíjate, te acuerdas de José Vicente con él. Estuve con Máximo Huerta. Y luego Vicente Montó. Con Vicente Montó, está con todos. Con todos los directores de la radio. Ves, fíjate tú. Fíjate, muy bien. La verdad que muy bien. Ya se puede empezar a escribir la biografía de la tertulia de la radio. A ver, nosotros teníamos pensado en la anterior legislatura, a final de la legislatura, yo sí que tenía pensado hacer tipo un museo, ¿no? Sí, qué bonito. Pero ojo, ahora conforme están las cosas. Sí, están las cosas mal. Yo entre que vine de mi baja maternal y ya ha venido la hecatombe, pues este la marinera. Esto, afrontarlo como podamos estos tres años. Ahora lo básico, lo básico. Lo que toca ya está. Lo impresionante. Bueno, y sí que tengo que decir a la gente que a pesar de lo que decimos, de que los trabajos están como están, aquí en esta nueva temporada que van a ver los cambios. Hay más colaboradores también. Viene más gente y cada año, la verdad es que sí que es verdad, tú Rosa lo puedes ver que en los últimos años cada vez ha ido más. Perfectamente. Entonces, fíjate, oye, pues es un orgullo. La verdad que sí. Claro que es un orgullo, pero es que... No nos queda nada más que una hora libre, ojo. Pero te voy a decir una cosa, Pilar, una radio como esta no hay en casa. Es un privilegio, es un privilegio. Puedes decir lo que quieras, nadie te está... Cuando en un momento hubo, no lo voy a nombrar porque es muy triste, yo solamente pensaba que peligraba la radio, que era algo muy fundamental y muy importante. Porque está clarísimo que el sacrificio que habéis hecho, todos los que estáis al otro lado del micrófono, no los que venimos ocasionalmente aquí, porque nos gusta y nos apetece, habéis hecho un sacrificio muy grande. Y eso hay que agradeceroslo toda la vida, ¿eh? Por supuesto. Yo lo tengo súper clarísimo, que aquí hemos vivido momentos... Muy malos. Muy malos. Muy malos. He apoyado muchísimo, sobre todo a la chica aquella, que cada vez que me acuerdo de ella es que la tengo clavadita aquí, porque además cosas que no tendrían que haber pasado jamás en este pueblo. Cuando la ventaja que tiene esta radio es que puede hablar de quien quiera, con su opinión. Sin faltar el respeto a nadie, efectivamente. Y sin ninguna cosa, que es lo que hemos hecho siempre. Qué bien. Bueno, pues bonito comienza aquí en nuestra tertulia, de que sí. Claro que sí. Bueno, chicos, ¿qué traéis hoy? A ver, cuéntanos, porque ya hemos hablado, vuelta al cole, número de cifras ha aumentado del coronavirus en los últimos días. Yo creo que podríamos hablar un poco desde el tema, yo pienso, ¿eh? Si estáis de acuerdo, porque como no lo hemos hablado, un poco de cuál es la reacción que está teniendo lo que es la clase política, que creo que se están equivocando. Porque en este momento yo no puedo criticar a Carlos porque sea del partido contrario al mío, ni a Rosa porque sea de otro partido. Carlos, Rosa, yo y tú, aunque no seas de ningún partido conocido, tenemos que ir todos a una para acabar con el coronavirus. Y yo es algo que estoy diciendo. Y de verdad, por favor, a quien pueda, a quien sea, más medio para la sanidad pública y sobre todo para lo que es la primaria. Porque hoy estaba oyendo a una chica que me ponía enferma. Hablaba precisamente desde Madrid de los problemas que están teniendo en esos barrios que ahora aún encima los confinan. Y yo cuando oigo decir que el otro día lo oí en la televisión a una señora cargadita de joyas, de ropa de Cristian Dior para arriba, que es que claro, el problema está en los emigrantes que en un piso de 40 metros cuadrados viven 7 u 8 personas. Te juro que me entraban ganas de poder decirle todo lo que en aquel momento sentía. Yo no creo en absoluto que una persona que tenga que vivir 7 personas o 4 u 13 metros, en esos metros cuadrados, sean los culpables de lo que nos está pasando con el coronavirus. Yo no lo creo. A ver, ha habido muchas manifestaciones este fin de semana porque lo que se quejaban es que los estaban tratando como los malos, entre comillas, cuando son los productores realmente de todo el trabajo de Madrid. Exactamente. Y son la clase más trabajadora en ese sentido, que los van a tener confinados en pisos de 20, 30, 40, 50 metros como mucho, cuando simplemente lo que ha pasado es que se ha visto una falta de recursos sanitarios. Exacto, exacto. Que si hubiera habido recursos sanitarios, suficientes centros de salud, suficientes enfermeros y médicos y pediatras, no hubiera pasado lo que ha pasado. Claro que no. Y ahí es simplemente porque hay más gente en un sitio más pequeño. Más fácil. Pero quieren que sigan yendo a trabajar, los dejan confinados, pero a seguir a trabajar, sí, en los metros, en los trenes, sin hacer nada. Pero tú vas a trabajar a producir, pero mientras tanto no tengas derecho ni a salir, ni a pensar, ni a nada. Tú, ahí, que te fico, que te fico a producir. Tú, a todo di que sí, a todo di que sí. Eso sí que está. Bueno, es que el plan se queda archicorto y hay muchas voces expertas, que yo no lo soy, pero las he oído, que dicen que esto no va a servir de bien poco. Claro. Porque si lo que buscas es que a los pobres confinarlos, pero recogerlos para que vayan a trabajar todas las partes, como tú has dicho, pero sigues en los centros de salud, bajo mínimos, sin invertir, en los centros hospitalarios, ahora parece ser que quieren hacer un monstruo hospital del COVID-19, ¿no? Es decir, que todo… Sí, Maldebebas. Exactamente. ¿Y qué sanitario va a haber ahí? Pero, bueno, es decir, ese gobierno de Madrid, ¿por qué no ha hablado de que vamos a reforzar el centro de Vallecas, del de Villaverde? De Fuenlabrada. También los barrios ricos, que también hay problemas también de exceso de contagios. Entonces, no hablan de medios, no hablan de recursos, hablan de culpabilidad de la gente y fundamentalmente afecta más a la gente de la clase trabajadora que de medios y recursos dispuestos a poner en la gente. Es decir, están por todos los medios intentando no invertir en cualquier cosa que sea pública. Llámese sanidad, que es lo más perentorio, lo más urgente y lo más lamentable, como lo están tratando, como la educación pública. Es decir, no, se niegan, ¿no? Después de que este gobierno de Madrid ha recibido del gobierno central 1.700 millones para invertir en la crisis del coronavirus, es decir, muchos madrileños se preguntan dónde están esos 1.700 millones de euros, que es mucho dinero. Haciendo el hospital, los dos o tres amígicos. Sí, haciendo el hospital, para luego cubrirlo seguramente con una aseguradora, como tenemos aquí en Manises, con Asisa, es decir, para seguir siendo una oportunidad de negocio y no una solución a los problemas sanitarios. Entonces, eso hay que denunciarlo. Y hay que denunciar, eso es que nos vamos a Madrid porque parece que es lo que está más en las televisiones, en los medios de comunicación. Pero, es decir, las inversiones, los recursos económicos que se están empleando en nuestro país valenciano y, en concreto, en el área del Departamento de Salud de Manises, con que no se ha comprado, o sea, la sanidad pública no tiene esa máquina de hacer los test, sino que otra vez se han invertido recursos económicos, sociales necesarios para la empresa privada. De hecho, esa máquina que han puesto en Manises es una empresa, no recuerdo el nombre, es una empresa que va a hacer su agosto en el hospital de Manises y a costa de la sanidad pública. Y esto es una cosa que, bueno, mientras que nos lo solucionen y no nos den los resultados de las PCR en diez días, en quince, en veinte días y nos lo den al día siguiente, pues bien, hemos adelantado momentáneamente, sí, pero estas cosas, esta desinversión en lo público y esta inversión en lo privado va a resultar a medio y largo plazo catastrófico para todos. Catastrófico para todos, porque los recursos se los están llevando las empresas privadas, están externalizando lo que es necesario que esté en manos de toda la gente, que esté en manos públicas. Además que sí, Rosa, cuéntanos. A ver, mi opinión, es que, mi opinión, pues pienso que como la de todos, lo primero que tenemos que ser conscientes es que la enfermedad está ahí, que el virus está ahí. A mí no me gusta llamarlo bicho, porque no me gusta llamarlo bicho, me da mucho repelús decir bicho, el virus ya es otra historia, pero lo que es el bicho no. Como no lo visualizamos, no lo tenemos ahí. Efectivamente. Pienso que todos debemos de ser conscientes de que el virus está ahí, debemos de hacer las cosas en condiciones, pero es cierto que desde los altos cargos no se preocupan absolutamente de nada de lo que nos está pasando. Les da lo mismo. Yo riño a la gente, como la semana pasada riñé a la gente, diciendo es que tienen que decir que tienen unas décimas de fiebre, es que tienen que estar en cuarentena. Es que, pero si en realidad están malos, van al médico, porque no está abierto el centro de salud para todo el mundo, ya lo sabemos. Hay que llamar por teléfono, te cansas de llamar por teléfono, no te lo cogen, tienes que ir allí, encima te riñen, porque ha sido, bueno, un desastre, pero en todos los centros de salud de España en estos momentos. Pero es que no se puede, para hacer unas cosas privadas que no nos están haciendo nada más que perjudicarnos, porque, como muy bien ha dicho Carlos, dentro de cuando se acabe esto, ¿quién se va a beneficiarte de todo eso y quién se está beneficiando? Lo privado, siempre lo privado. Y parece que nos da lo mismo. Mira que hemos luchado con el hospital de Manises, con el hospital comarcal para que se pusiera un hospital comarcal, que se cerrase el hospital de Manises o que pasase a manos ya públicas, porque, pero no puede ser, es imposible, es imposible. Entonces, pienso que en Madrid esta mañana salía un señor que dice, es que mi distrito está confinado, pero es que la acera de enfrente, que es del otro distrito, no está confinado. Entonces, yo voy a irme a… ¿Puedo ir o no puedo ir? Yo voy… Este a favor de ella no lo ha hecho bien, porque hace ya veintitantos días o un mes que ya tenía que haber puesto los mismos, dispararse esto como se ha disparado. Luego, otra cosa, la gente, yo ayer veía a la gente en Vallecas que iban sin mascarilla, y yo decía… En la manifestación, ¿sí? En la manifestación. Y le decía, oiga, que no llevo usted la mascarilla, dice, pero es que tengo calor, dice, yo también, dice, pero usted es usted y yo soy yo. O sea, te contestaban así, oiga, que no llevo usted la mascarilla, dice, ¿y a ti qué te importa? O sea, unas cosas que ya… Por eso digo que la sensibilidad y la manera de pensar de que la gente tiene que ser todos a una. Lo que estaba diciendo Luchi, que hay que ir todos los políticos a una. La culpa, por supuesto, queda clarísima de que es de los que lo hacemos mal. Efectivamente. Y ya te digo, a mí ayer una me dijo que era negacionista y le dije que como era negacionista que se fuera donde le diera la gana, pero que a mí no se me acercara. Claro que no. Oye, que yo no tengo nada de… yo no lo sé. Porque no sé si lo tengo yo, como voy a saber si tú lo tienes. Ahí estamos. Es que en un momento determinado, cuando se ponen en este plan, yo no lo tengo, perdona, yo no lo sé. Efectivamente. Y si te están obligando… No puede ser asintomática, que no tenga ningún tipo de síntoma ni ninguna cosa. Por lo menos si me pongo la mascarilla, evito… Sí, sé que evito. …por lo que te contagiera a ti… Sí, sé que evito. Es que lo evito y tú evitas que me contagie a ti. Porque nadie lo sabemos. Porque si yo lo supiera estaría confinada. Esa es. Que son dos cosas distintas. Pero yo es que de verdad me rompo muchísimas veces la cabeza pensando que cómo somos tan ignorantes, tan estúpidos y tan ignorantes. Es lo que refleja la sociedad egoísta que estamos viviendo en los últimos años. Es una sociedad egoísta 100%, pero tú dices, yo es que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Si esa señora, o como quieras llamarle, hubiera puesto los medios en vez de dar bocadillos porque cerraba el enfisema, como si ya se hubiera terminado. Yo aquellas imágenes se me quedaron grabadas. Y todos allí delante sin mascarillas y nada. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, si es que el virus no ha desaparecido. Que bajaron mucho los muertos, que hubo un bajón muy grande y todo eso. Sí, en junio una maravilla. Pero qué bien, oye, qué bien, estupendo que sigamos así, que sigan bajando y que no… Pero el virus está ahí, por lo tanto, cuando cerró el enfisema y aún encima invitaba a la gente a bocadillos de calamares, todavía en la cabeza no me cabe que lo haya hecho una presidenta de una comunidad autónoma. Y no tengo que decir, me da igual que sea de Madrid, que sea de Valencia, que sea de Cataluña, que sea de Asturias. No lo entiendo. Y cómo se lo permitieron todos aquellos que están a su alrededor, todos esos que se llaman asesores, porque yo no sé cómo asesoran. Porque todos chupan de los 1.700 millones de euros que se le han mandado. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y está clarísimo. Y mira lo que te digo. Y estamos hablando de una cosa que… Vamos a entrar en el frío. Vamos a mezclarnos absolutamente todos con todos y toda la historia, porque tenemos que vivir, no nos tenemos que quedar en casa. Vamos a ver, pero no es que nos… Es que no debemos de quedarnos en casa. Tenemos que salir a la calle, tenemos que consumir, pero con las debidas normas que tocan. Es que lo que no puede ser es que tengamos ese miedo. No he salido a la calle, perdona, pues cuando vayas a salir… Es que no hay más historias, no hay más historias. Lo que pasa es que estamos ahí que… O sea, no cierro Madrid porque no me da la gana. Vamos a ver, no cierras Madrid porque no te da la gana. ¿Por qué no ponen las medidas que tienes que poner? Con todo lo que hay y con todo lo que se ha declarado de infectados, no sé si no van a llegar a los 20.000. Menuda… Gente mayor, ¿eh? Desde Madrid hacia Benidorm. Vamos a ver, les han hecho la prueba, les han hecho el PCR, les han hecho… Estamos hablando de cosas que no… No, no… Obviamente, pero todo con las condiciones que tocan. Es que parece que estamos hablando, pero no estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Badajoz, estamos hablando de La Rioja, estamos hablando de todos los sitios. Es que se nos está yendo de las manos y no somos conscientes de que en cualquier momento pues vamos a tener de verdad, de verdad, de verdad, otra vez que cerrarnos, encerrarnos todos en casa. Ay, qué vaina. Todos en casa, ¿eh? Qué horror, ¿eh? He estado yo dos días y casi me… no lo sé. Y aún te voy a decir más. Esta mañana estaban criticando al señor de… al que daba las noticias de los fallecidos y de los… Ay, que no me acuerdo ahora, ¿cómo se llama? El de la televisión, Fernando Simón. Lo estaban poniendo al caldo, una que era del PP de Madrid, diciendo que en vez de irse a bucear, que podía haber estado… Y iba a decirle… Pero es que fue a grabar un programa de calles. Ya lo sé, pero… Burón es una persona. Pero no, pues… Y no se está dando cuenta. Además, los sanitarios lo dicen, ¿eh? En todas las estructuras lo dicen. Hay un matiz en todo este debate, hay un matiz que a mí me preocupa y que hay que resolver. Y que tenemos que resolver creando anticuerpos en la sociedad. Y es cuando habéis dicho que en Vallecas una señora, un señor, un chico, una chica, decía que, bueno, que si a ti te molesta, a mí no me molesta. Cuando a ti, Luchy, una vecina de Buñol, te dice que es negacionista, cuando lo que habéis comentado del… Ahora no recuerdo bien, pero era algo relacionado con los políticos y tal. Bueno, bien, realmente, o sea, de lo que estamos hablando es de una cotidianidad desgraciada, que es la extensión de las ideas de la extrema derecha. Claro, total y sin completar. Es decir, ese peligro. Es decir, seguramente, pues Luchy, yo me creo que esa señora, pues a lo mejor en algún momento dado, durante la epidemia, dio aplausos en su balcón, en sentido positivo. Pero, bueno, la mancha de aceite, la mancha negra que se está extendiendo en las clases populares de opiniones totalmente irracionales, totalmente de odio, pues eso es más que preocupante, ¿no? Es decir, es una cuestión que está transformando en sentido negativo la crisis del coronavirus, ¿no? Es decir, nosotros decíamos que al principio de la crisis nos animábamos pensando que aplaudiendo, que animando a la sanidad pública, a los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública, a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los servicios y producciones que se han hecho para que la sociedad pudiese tirar para adelante, pues que iba a ser un cambio de sociedad notable y en positivo y para mejor. Bueno, pues esto está generando, yo creo que no es el 100% de la sociedad la que piensa así, ni mucho menos, porque si no estaríamos ya perdidos. Es que hay que dejarse de política, Carlos. Es decir, es la necesidad que tenemos de labrar ese futuro, o sea, que esta crisis sea el futuro de la esperanza, el futuro de la unión, el futuro de la solidaridad y no ese futuro que, por desgracia, está ese virus, ese virus maligno que está picando también a gente inocente, a gente de la clase trabajadora que empieza a tener opiniones absurdas, opiniones de rechazo hacia los demás, opiniones de rechazo a las normas lógicas, como dice Rosa, que son muy sencillas, porque es que las normas no han cambiado. Son tres, las tres M's, las manos, la de los metros de distancia y la de la mascarilla, ¿no? Es decir, es que esto no, vamos a ver, o sea, no hay excusa de que esto no es una dictadura, esto no va contra nadie, sino esto va a favor de todos. Y entonces, bueno, pues hay que combatir ese matiz que está surgiendo en la sociedad y que está desarmando a la sociedad, precisamente, seguramente, a la gente que menos recursos tiene y más vulnerable es, que de manera irracional, pues están captando estas ideas perniciosas y están haciendo que sea un desastre, ¿no? Que sea un desastre. Mira, yo es una de las cosas que siempre he dicho y sigo diciendo. En este momento determinado, el señor Casado tendría que darse cuenta de que nos pueden quitar la cantidad de dinero que tiene que venir de Europa para salir de esta crisis, porque la crisis es sanitaria, pero se ha convertido en crisis económica, que es normal, que todo el mundo lo sabíamos que iba a pasar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Pilar. Queda clarísimo que en este momento el turismo, pues está por los suelos, pero es que es normal. A ver, la mayor parte de la gente que yo conozco que toda la vida ha salido de viaje, ha salido de vacaciones, ha hecho todas esas cosas, en este momento no han salido. Se han quedado en casa. Yo la primera, o sea, que no tengo que buscar a otra gente, yo la primera en todos los sitios. Y yo también. Así, ningún problema. Pero queda clarísimo que dentro de mis posibilidades yo puedo seguir consumiendo aquello que me da la sociedad teniendo en cuenta todas esas cosas. Van a hacer una obra de teatro. Yo puedo ir a esa obra de teatro. Ya sé que tengo que ir con mi mascarilla, ya sé que tengo que guardar la distancia que me corresponde y no tengo ningún tipo de problema. Y en ese momento le estoy dando la posibilidad de que un artista, un cantante, un que sea, pueda tener un mínimo de ingresos. Porque tiene que ser horrible llevar tanto tiempo sin ingresos. Yo me acuerdo de toda esa gente. Y a que no sabéis de quién me acuerdo muchísimo. De los feriantes. Ah, claro. Yo el otro día lo estaba pensando. Digo, tú fíjate, en este momento la cantidad de feriantes que iban de pueblo en pueblo llevando sus atracciones y distrayendo a menores, a mayores, porque me da igual, hay gente mayor que le gusta, hay gente menor que le gusta. Y lo pasaba. Y ellos estaban en la mar de bien porque tenían unos ingresos. Como esos tantos y tantos, empezamos a enumerar, son tantos. Por lo tanto, la crisis nos ha llevado a una crisis económica muy grande que habrá que entre todos, apoyando el hombro y olvidándonos de nuestras ideologías políticas, que lógicamente cada uno tenemos una a la que sea, desde ese punto de vista, todos juntos podemos salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Ahora, si cada uno tira para un lado, llegará un momento que la cuerda se rompe y entonces ya veremos qué nos pasa. Ya veremos qué nos pasa. Pero es que se está viendo que la gente no apoya absolutamente… Eso es lo que no entiendo. Aparte, otra cosa. Yo pensaba cuando estábamos encerrados en casa, cuando lo ha estado de alarma, que cuando saliéramos íbamos a ser mejores. Y no lo… Lo que pasa, la gente mayor es efectivamente lo mismo. Y luego, la cantidad de abuelos que tenemos que estar sin nietos porque no se está haciendo caso. No vamos a ser mejores, pero me he estado dando cuenta de que hay… Que habían salido, no sé si 500 y pico bien recogidos en todo lo que llevaba en el mes de agosto, de gente que había venido en pateras. Y los tenían que meter en hoteles, en una… Y aislarlos, supongo. Y aislarlos. Bien. Pero estaban diciendo todos los demás que no, señor, que por donde habían venido, que se los llevasen. Porque… Así que ya, siுígeno los dec산os, noÓ que vuelve a 50 y pico, pero por ahí no puedo pesar de lo asist currency. Y eso seguro que es donde se los llevasen. Les da's Nouemines. Los ch relationes, los buriedques estánonyos, c со kalian y queちゃ'. ¡7.bea la herramienta se�e hace nuestro área! Zoique las lanzamientos que llegan a dar de fiestas. Lo cheveremos, como ya me parece, macho así, Tide cares. Hay fl Revolution, ¿Aguanta? Porque si no... ¿Caballos para adelante? Es que hay que ver la rapidez con lo que está sucediendo todo. Es decir, yo me creo que la sociedad piensa que la vivienda es un derecho de las personas, el tener el acceso a la vivienda y tal. No, pues ahora el debate ya no es ese en la vivienda. Ahora el debate es la ocupación de la vivienda. Es decir, ya me trae sin cuidado el derecho que yo pensaba que era de todo el mundo al acceso a la vivienda y ahora el problema es el problema de la ocupación, ¿no? De los ocupas, del problema de la inseguridad. Es decir, ¿y cómo? Es decir, la sociedad muy apoyada por algunos intereses económicos y también por algunos medios de comunicación o todos los medios de comunicación, pues están dando la vuelta a la opinión saludable, positiva y humana y solidaria que hemos tenido. Que teníamos, sí. Es decir, no podíamos concebir que ninguna familia no pudiese, por no tener recursos económicos, una facilidad para llegar a tener una vivienda vía un alquiler social, vía una compra, vía... No que fuese, pero que pensábamos que eso es un derecho humano, ¿no? Pero siguiendo los cauces legales. Pues ahora eso lo han transformado. Están siendo hábiles para transformarlo en que la vivienda es un problema de ocupación. Cuando sabemos que existe ese problema, pero que no es ni mucho menos, sino que es el problema de que la vivienda pública en este país siempre ha sido un bien mercantilizado, ¿no? Que es escaso. Aquí es escaso la sanidad pública, la educación pública, la vivienda pública, los derechos públicos son excesivamente escasos. Y eso, pues, está teniendo... En momentos de pandemia todavía se agudizan más. Cierta habilidad para transformarlo, es decir, en algo parecido al auto-odio. Es lo que estoy diciendo. Porque es que hay gente que está sufriendo el problema, pero además ejerce el auto-odio, ¿no? Es decir, yo soy culpable de lo que está pasando y aquí no hay más remedio que quitar competidores, de quitar inmigrantes, quitar vecinos que compiten por la escasez que hay en todo lo público. Y esto es lo que, lamentablemente, hay que advertir y hay que atajar y hay que denunciar. Eso es lo que se nota. Por eso te digo que yo la situación que estoy notando es esa, que no es lo mismo, no es lo mismo que antes de la pandemia. Mira, otra de las cosas por lo que hablamos. En este momento, por desgracia, los medios de comunicación y sobre todo las televisiones, que son los medios que más tienen aceptación, pues yo el otro día, por curiosidad, porque además me lo habían dicho, puse el programa ese por la mañana de la mujer esta de Lana Rosa, madre mía. Pero esa persona no vive en este país. No, no vive. No vive en este país. Las cosas que cuenta allí son todas mentiras. Y además con un deseo grandísimo de desinformar. Por lo tanto, por desgracia, hemos tenido y seguimos teniendo en este país muchos ignorantes, muchas mujeres y hombres ignorantes. Y a esos es muy fácil venderles la burra, Carles. Es muy fácil. Que son los más vulnerables. Hombre, por eso te digo. La ignorancia no da fortaleza, sino da debilidad. Pues eso es lo que te digo. Y entonces es muy fácil que esa gente se acerque más a ese programa que a lo que nosotros estamos haciendo aquí dentro de nuestro... Pero ¿sabes por qué? Porque... Yo mejor me iludo del problema porque así... Efectivamente. Perdona. Lo tienes igual. Lo tienes igual o lo tienes igual. Llamada. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, soy Vicente Mascardo. Rosa, ¿tú me conoces? Hola, Vicente. Hola, Vicente. Hola, Vicente. Hola, Vicente. Sí, mira, yo se estoy oyendo... Lo que pasa es que se estoy oyendo por internet porque no estoy en Buñón. Y de vez en cuando se me va la voz. Y no os entiendo bien. Sí. Pero he oído que respecto a que alguien te comentó de que era un negacionista, de que no llevaban las mascarillas, de que era tal y que cual y que todo era mentira, yo a esa persona, yo particularmente, Vicente, te diría, cuando te pongas malo, no vayas al hospital, te mueres en tu casa. Te quedas en casa. ¿Eh? Entonces eres una persona que tiene odio. Que, a ver, seré una persona que tengo odio, pero yo estoy casi un año sin poder ver a mis nietos. Efectivamente. Por cumplir todas las normas que más regalas. Efectivamente. Y que vaya uno. Además, Luchi, tú lo sabes, yo creo que tienes también familia en Cataluña. Sí, lo mismo me pasa a mí. Yo estoy sin ver a mis nietos y tengo muchísimo dolor de corazón. Pues ahí está. Yo te nombro así, Luchi, porque sé, porque te he oído que tienes familia también en Cataluña. Sí. Igual que yo. Entonces le dices, jodín, yo estoy casi nueve meses sin poder ir a ver a mis nietos. Efectivamente. Que les estoy hablando y me están saltando las lágrimas. Las lágrimas, claro. Por cumplir las normas. Y que luego que vaya un moniato, por no decir otra cosa, y que diga, no, no, esto es mentira, esto es tal, esto es cual, esto. Y nos termina fastidiando. Nos termina fastidiando. Vale, yo sería una persona odiosa, o sería una racista, o sería lo que queráis. Pero que me esté fastidiando yo por culpa de unos cuantos moniatos, por no decir otra cosa. Sí, sí. Terminabas pagando el paco todos. Tres patadas donde vosotras penséis. Efectivamente. Pero Vicente, Vicente ha dicho. Vicente, sí, Vicente. Vicente, perdón. Sí, dime, dime. No, es decir, ese es el problema. Es decir, es que al final va a ser piedras de todos contra todos. Y eso lo que... No, no, a ver, si yo no quiero tirar piedras contra todos. No, no, no. La gente se mentalice en que está ahí el bicho que dice Rosa que no le gusta el bicho y que cumplamos todos, todas las normas. No que las cumpla yo y el otro no las cumpla. Si no, no sirve de nada. No os odio lo que tengo. Lo que quiero es que la gente se mentalice. Eso es. Lo que queremos. No sé si estoy explicando lo que yo siento. Sí, sí, totalmente. Esa palabra es la solidaridad de unos con otros para que esto pase cuanto antes. Exactamente. 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 Igual que lo que estoy comentando también, que también te digo que se me va la voz de vez en cuando y no lo acabo de oír bien, es lo de los ocupas. Si yo estoy trabajando toda mi puta vida hablando mal y pronto por pagar una hipoteca, ahora que me vaya yo 15 días a ver a mi hijo a Cataluña y cuando vuelva que me vaya a la casa. Y no puedes hacer nada. Exacto, exacto. Pero dicen, eso es denunciable y vamos a apoyar a ti o a mí o a cualquier persona que estén en esa situación. Es decir, una persona trabajadora que le ha costado toda la vida la hipoteca, pues no hay derecho a que venga un delincuente y que te ocupe tu vivienda. Yo no estoy negando, perdona, creo que eres Carlos, ¿no? Sí, perdona. Yo no estoy negando que todo el mundo tenga derecho a una ayuda, a una vivienda. No lo estoy negando, al contrario. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo tiene derecho, pero por eso mismo que todo el mundo tiene derecho, que no me quiten mi casa porque me ha costado mi trabajo, me ha costado mi sudor, ¿eh? Para que luego vengan unos y no los puedas tirar. Cuando yo sé de buena tinta, que me lo ha dicho un abogado, que una persona, como no vaya con una orden judicial, no pueden entrar en tu casa si tú no quieres. Eso me lo ha dicho un abogado. Si tú viene una persona, pues no soy de la policía, soy de la Guardia Civil, traes una orden, sí, entonces entras. No traes una orden, por tu policía que seas, no entras. Y ahora que no puedan tirar a los ocupar, yo no te digo que las personas que realmente lo necesitan, que no tengan una ayuda, ¿eh? Eso yo no lo estoy comentando jamás. Necesitan una ayuda, ser verdad, pero que no me quiten lo que a mí me ha costado. Te ha costado su duda. Eso es más que justo y evidente. Dicen, pero lo que quería yo expresar es que ese debate que antes no existía, hoy en día está magnificado y sacado fuera de la realidad por algunos intereses. Yo sé que hay, vamos a ver, tras una ocupación casi hay una instalación de alarma, ¿no? Y tras esa instalación de alarma hay una empresa que está haciendo el agosto. Es decir, en la medida que hay... Pues a ver, entonces ¿para qué tenemos a los políticos? ¿Para qué tenemos a todo el mundo? Claro, entonces los políticos sirven para hacer vivienda social, para hacer vivienda porque... Para hacer viviendas para sus bolsillos. Efectivamente. Bueno, de todo hay. Eso es lo que yo pienso. De todo hay. Eso es lo que por desgracia hemos visto en exceso, en otras épocas, ahora creo que eso no se está dando porque nadie lo denuncia. Hombre, yo sé que cuando el señor Asma se puso presidente lo primero que hizo fue quitar la ley de la vivienda. Y te da uno que sea tan y como pueda. Eso es, eso es, sí. Y puso la ley que permitió privatizar la sanidad. Exactamente. Y además es más cosa. Permitió que la Iglesia Católica se hiciera con montones de millones de iglesias, de ermitas, y de... Es que además, es que yo cuando pienso que te quedas de piedra... Vamos, la mezquita de Córdoba... Cualquiera que vayas, es que te vas a una catedral y vas a ver el tesoro de la catedral, tienes que pagar. Y la catedral también. Y ahí tienen dos mil... Bueno, no sé yo el dinero que habrá ahí. Yo creo que con un cáliz, un cáliz de esos que tienen esmeraldas y diamantes y cosas de esas, se podría alimentar a toda España y parte del extranjero. Pero bueno, es la Iglesia, con la Iglesia hemos topado. Ahí está. Entonces, mira, yo... Y con el Iberto 35 también. Ay, el Iberto 35. Yo os voy a dejar, porque es que yo me pongo a hablar de esto y me enciendo. Vale, Iberto. ¿No es lo que me enciendo? Pues muchas gracias. Porque veo que la cosa no está clara y que la Iglesia no colabora y que, oye, y que nos estamos fastidiando unos por culpa de otros. Sí, sí. Que no nos vamos a meter todos en el mismo saco. Todos nos somos iguales. Yo soy la primera que lo digo. Y si te fijas, perdona, dicen, si te fijas en la calle, la inmensa mayoría de la gente va con la mascarilla y procura evitar la cercanía con otras personas. Por debajo de la nariz hay mucha gente. También, también. Sí. Y ahora ha habido un poco de desmadre, o un poco, un bastante desmadre, que estamos padeciendo las cifras de contagio que se están dando en estas semanas. Yo soy, a ver, yo os comento, yo no soy... Yo no pongo toda la responsabilidad en la gente. A ver, yo os comento, yo soy de Buñol. Yo no estoy viviendo en Buñol. Rosa me conoce desde que éramos crías. Sí, sí, te conoce perfectamente desde que éramos crías. Éramos juntas. Éramos juntas a la cuadrilla. ¿Cómo juntas? Sí. Y soy de Buñol. No puedo ir a mi casa de Buñol porque mi hijo está trabajando allí. Claro. Yo me tengo que quedar en mi casa de mi plaza. Yo vivo en mi plaza. Sí, sí, pues sí. Entonces, y que por unos cuantos moniatos, por no decir otra cosa, porque no quiero ser malhablada, que estemos pagando tanto Ruth y que no poder a sus nietos, como yo, como otros miles de abuelos. Sí, sí. Por eso... Ya lo he dicho yo antes. Por eso he llamado, para daros la razón y para felicitaros del trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Venga, un abrazo. Un ánimo, un saludo. Un abrazo. Saludos. 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 Bueno, todavía quedan unos minutitos. Teníamos 12 años cuando íbamos juntas. Fíjate si nos conocemos años. La verdad que sí. O sea, nos llaman hasta de fuera de Buñol. Porque nos oyen por internet. Es que hasta en China nos pueden oír por internet. No ni esta textulia en Buñol, sino hay gente que está interesada y por los medios de internet, pues se hace... Fue de llamar a todos. Bueno, yo antes quería decir, si me permitís, una cosa que no tiene nada que ver con todas estas cosas que hemos dicho. ¿Qué gran servicio estamos dando también desde Radio Buñol a la comarca? Sí. Eso intentamos, claro que sí. Aparte de que cada pueblo tenga una mejor o peor o regular megafonía municipal, pues bueno, toda la comarca se está enterando de su propio pueblo a través de un recurso que es Radio Buñol. Entonces, pues ese servicio es fenomenal. Hay sitios en Bodelleta o en Turís que nos escuchan mejor que en Buñol. Sí. Por la dichosa orografía que tenemos aquí. Es que el que se baja la aplicación de Radio Buñol, pues todos los días de P a P a lo que está pasando en su pueblo. Todo, todo. De P a P a lo que está pasando en su pueblo. Y todos los programas los pasamos, también tenemos la webcam, nos pueden ver en directo, en diferido, cuando quieran. Es una radio municipal, pero que es un servicio comarcal, claramente. Claro que sí, claro que sí. Eso es algo que lo hemos dicho. Yo siempre me ha parecido algo maravilloso en este sentido. A mí me ha parecido estupendo siempre el que podamos estar aquí diciendo lo que creemos cada uno. Lo que pensamos cada uno. Y a mí me da lo mismo que tú sois de un partido político y tú del otro. Porque esto es una manera de llegar a un reflejo de la sociedad. Oye, y perdona, y aprender, porque vamos a ver. Todos no pensamos igual. No hay nadie de ninguno de nosotros y ni de la gente que llama que no nos enseñe algo. Yo siempre he dicho que la vida está siempre aprendiendo y que, por supuesto, de tus ideas, pues yo aprendo y saco otras ideas. Y a lo mejor pienso que mi línea iba por ahí y me doy cuenta de que no, de que tengo que cambiarla porque veo que me estoy equivocando. Porque son unas cosas distintas. Porque a mí cuando me dicen, es que la política, digo, perdona, estamos hablando de lo que es día a día. Todos los días respiramos. Y queda clarísimo que desde que te levantas hasta que te acuestas estás haciendo política. Pero una cosa es la política y otra cosa es una política de partido en un momento determinado. Esa es la diferencia. Y si el que no lo entienda nunca nos entenderá lo que estamos hablando aquí. Es que lo tengo clarísimo. Estamos viviendo una situación de mucha crisis, mucha, mucha, mucha. Y tenemos que arrimar el hombro todos, todos y todas para salir de esta crisis. Eso es algo que tengo clarísimo. Mira, yo quería comentar antes de que nos vayamos también, decir que hemos estado 15 días en el colegio San Luis. Que se han puesto las vallas y la gente ha estado controlando todo. Esta mañana ya no hemos estado y ya nos hemos enterado que los coches han llegado hasta la puerta del colegio. ¡Ay, qué leche! Y ahora cuando cambien el horario a que llegan hasta el mediodía también estaréis. No vamos a estar ya, seguramente. Pero está la policía. Y la policía, aunque esté la policía, ¿hasta dónde llega? Porque si está la policía y en un momento dado... Después de 15 días todavía no nos hemos enterado. Se llama por teléfono a ese policía que está en ese momento en la puerta delante de la valla para controlar un poco para que no entre los vehículos. En ese momento le sale una urgencia, tiene que dejarlo. Y los coches quitan las vallas y entran con el coche. Entonces no hemos adelantado... Yo creo que no hemos adelantado nada. Lo que tengo que decir es que... Deja a los chiquillos ahí y te vas a ir a la vuelta. Pero lo que sí que tengo que decirte es que la gente sí que está comportándose mejor. Está controlando porque ya deja a los niños y se van a la pared de enfrente. Eso ya se está viendo. Pero los coches siguen yendo hasta la puerta. Es una pena que no puedan entrar al cúpiter de su hijo. Es una pena. Es que cuando llueva, cuando llueva, veremos lo que puede pasar. No lo quiero ni pensar. Porque el otro día estaba mirada. Eso es, un reflejo también de la sobreprotección de los últimos años, que yo me pongo de los nervios. Y mira que sabéis que tengo chiquillos pequeños. Pero en el entorno yo lo veo que hay demasiada sobreprotección. Y luego eso a la larga es malísimo para ellos. Pero si es malísimo, no peor. No saben hacer una cosa solo. Nada. No me subí, me bajaban dando y no pasa nada. Y aquí estoy. Van a hacer unos inútiles, por favor. Pero si en este pueblo, por suerte... Para eso, para esto el coronavirus, espero que venga bien. Espero en ese sentido. A ver si es verdad. Porque, jo, ya te digo, si es que solo dejarnos, está ahí en la puerta, los dejas y te vas. Y es que ganamos estando ahí pegaicos, pegaicos, pato. Yo no lo entiendo. Y más sabiendo que sabes que... Además es que los niños se portan mil veces mejor cuando no están los padres. Ya lo he dicho yo. Lo he dicho toda mi vida. Yo no he querido hacer nunca ninguna excursión que vinieran padres. Claro que no. Solo tengo una experiencia de los montesinos en la provincia de Alicante que era típico... Es que cuando yo estudiaba no venían... Eso es lo más horroroso que podré llegar a imaginar. Vamos con los maestros. Lo más horroroso. Octavo de la EGB. La excursión de fin de curso, como era un pueblecito pequeño, se apuntaban todos los padres. Salíamos dos o tres autobuses allí y cuando llegábamos allí nosotros le decíamos oye, muy buenas noches. Apáñense con sus hijos para dormir porque era algo increíble. Algo increíble. Y es una pena. Pero si los padres tenemos que responsabilizar a nuestros hijos, educarlos, darles todos los consejos y luego dejarles que anden. Eso es. Ellos solitos. Es que si no les dejas solo... Ellos solitos. No puede ser. ¿Cómo es posible que... Tú no vas a estar ahí toda la vida. ¿Cómo es posible que un niño de 10 años tengas que dejarlo y hasta que no se mete dentro del colegio tú estás allí en la valla allí con la cabeza así que dices madre mía, tú sabes... Mira, yo los dejo y ellos se quedan allí que vete a saber ni los veo al final pero está la calle cerrada y hay que tener fe y que es que a ver... Y darles confianza que ellos también se sienten bien cuando tú les das confianza. Para que se sientan responsables porque aprenden. Totalmente. Porque aprenden. Claro. Es que no, no. Es horrible de verdad. La verdad que sí. Carlos y yo de eso conocíamos un poco, ¿verdad? Un poquito. La culpa siempre es del maestro. Ah, claro. Mi chico ha suspendido porque le tienen manía. Yo la palabra esa de la manía siempre me ha llegado al alma. Es verdad. Es verdad. No. Unas familias no asumen la realidad de sus hijos y otras familias sí que la asumían y colaboraban. Es que si no, Carlos... De todo hay en la viña del Señor. No todo es negativo. No, no todo es negativo. Pero la verdad que... Pues eso. Siempre te surgían unos cuantos que no querían ver la realidad y entonces, pues... Pues no eran malos para nosotros porque éramos profesionales y sabíamos que teníamos que lidiar con todo tipo de opiniones pero sí que eran malos para los niños porque no se les estaba educando familiarmente bien. Correctamente. Oye, ¿cómo es posible que a una persona con coronavirus se la deje en una habitación y diga que no contagia? ¿Cómo que no contagia? ¿En qué sentido? No, no contagia. ¿Cómo que no? Porque si te quedas aislado no contagias, ¿quieres decir? No, no, no. Una persona estaba contagiada. Sí. Ha estado aislada. Sí. Ya ha dado negativo y le han bajado a la habitación. Sí. Ha dado positivo y sigue en la misma habitación. ¿Qué control se lleva sobre eso? En los hospitales. Me gustaría a mí que... O sea, que una vez da negativo y otra vez da positivo. Sí. Es que están diciendo que hay PCR que son falsos negativos y falsos positivos. Sí, y falsos positivos. Pero ¿cómo es posible que se arriesguen? Eso fue un escándalo en los 2.000 maestros y maestros de Madrid que dieron en las pruebas serológicas. Dieron positivo que eran falsos positivos. Todo era falso positivo. Pero yo lo estoy diciendo en una persona que es verdad que es cierto. Pero ¿en el hospital pasó? Sí, y está pasando. Sigue estando en la habitación. ¿Los familiares lo habrán denunciado o habrán indagado o no? Están en ello. Están en ello. A ver, tú puedes solicitar que te hagan más pruebas, ¿no? Más veces más PCR, ¿no? O más desde sangre o algo. Según el protocolo, no. ¿Tienen que pasar los 14 días para que te lo puedan hacer? No, no. Claro, tienen que pasar o al final de la semana que viene. Pero mientras tanto, si esa persona está que no está bien y tiene que estar una persona con ella, ¿qué hacer? ¿Cuarentena por estar con una persona que tiene coronavirus? ¿Cómo se consiente eso? A mí me gustaría saberlo. Porque es que está pasándole a una persona cercana mía. Hay muchas injusticias. Se están hablando muchísimo. Entonces, ¿cómo quieres que te encuentre? Por eso te estoy diciendo, está un mes ingresada, no diapositivo, lo ha cogido en el hospital, se ha cogido en el hospital. Ha estado 15 días en el aislada. ¿Y no podía entrar nadie? No podía entrar nadie. Dentro de arriba, en el piso donde están, no podía entrar nadie. Ha bajado, ha dado un falso negativo, se lo han bajado. Ahora está dando positivo. Y está en la habitación ¿qué familiar va a haber a esa familia, a esa persona que tiene coronavirus, que le han dicho que tiene coronavirus, pero que ya no se le puede hacer otra cosa, que tienen que ser así? Esperar. Esperar y ya se le pasará. Esperar y ya se le irá. O se muere con 90 años. Madre mía. Totalmente. Se están viendo tantas cosas. Fijaos lo que os estoy diciendo que os habéis quedado mudos. Pues así estamos todos, mudos. Mudos porque no puedes ir a cuidarla porque tienes un crío pequeño. No, no, no puedes ir. Aunque ya... Entonces, ¿cómo cuidas a tu madre o a tu suegra si está en esa situación? Es horrible. Yo lo que veo es que la tercera edad... Están... Están... No hacen las listas de las personas que han fallecido y ves las personas que han fallecido y dices no hace falta que hagas esa cuenta. Vete al banco y todos los que no hayan cobrado ese mes son los que han fallecido. Son los que han fallecido en realidad. Es horrible. ¿Eh? Es horrible. Mira, durante esta pandemia hemos visto deshumanización por parte de todos los entes. Absolutamente de todos. Mientras vayan faltando personas mayores que son los que nos han dado de comer, los que nos han hecho personas y los que nos han dado una vivienda, una vida, una educación, no los están cuidando y siguen igual. Porque cuando... Mira... Acordaos de Liria. Las imágenes son menudas. Las que se han caído de cabeza al hombre y allí están en el suelo. Y atados y todos llenos de sangre porque están atados. En fin, es horrible. A ver, ¿cómo puede ser una residencia privada? ¿Cómo puede hacer esas cosas con 1.800 euros que le cobran a la persona? Sí, sí. Es vergonzoso. No me lo tienes que decir que yo lo he pagado por mi madre. Es vergonzoso. Pues ahí estamos. Es eso que no hay derecho. Por eso os digo que hay cosas que te sacan de quicio y dices, bueno, ¿y qué puede hacer una ametralladora? Hay quien dice, coge una ametralladora y me voy al hospital. Pues todos los sanitarios no son tan buenos tampoco. No, no. No nos equivoquemos. Eso es verdad. A ver, pues hay como todos le falta la cuestión psicológica a muchos. En este momento te voy a decir una cosa. Está corriendo el bulo porque es real. Hace dos años, si os acordáis, la del Fondo Monetario Internacional, la del Pelo Blanco, dijo que había que hacer algo porque se nos iban a comer los jubilados. O sea, que las jubilaciones se nos iban a comer. Entonces, ahora hay gente que a partir de ese momento dice que ese virus lo han creado adrede para matar a los viejos. Hay muchas incongruencias que hasta los sanitarios ya no se las creen. Por ejemplo, el tema sintomático. ¿Qué virus hay que no manifieste síntomas? Es que ninguno. Yo no me lo creo. No hay ninguno. Yo no me lo creo. Hasta yo mismo lo dicen. Pues por eso estamos con las cifras que estamos. Por eso estamos con las cifras que estamos. Porque no se está siguiendo el protocolo de ninguna clase. Hay sitios que no se están. Nos pilla todo de nuevas y lo que ha dejado al aire libre es que nos faltaba mucho en España y en el mundo. Y es que no se conoce. A nivel sanitario y a nivel educativo ahí es donde se ha visto que nos ha dejado en braga como se suele decir. Compañero, tenemos a la siguiente a Lola Payas preparada. Ah, pues venga. Vale, pues ya. Hemos empezado y 20 también. Sí, hemos empezado muy tarde. Nos quedamos con ganas, Jo. Bueno, pero nada, aún hay muchas semanas por delante. Claro que sí. Eso esperamos estar todos. Oye, a ver si tenemos la suerte de venir una vez y decir oye, ya está la vacuna, nos podemos vacunar y se va a terminar el virus. Ojalá. Solo queremos eso. Yo creo que... El virus se puede acabar de tres maneras. O lo acabamos nosotros siendo responsables y siguiendo las normas que se demostró que en junio estaba bajo mínimo, casi bajo mínimo. Sí, estaba bajo mínimo. Con la vacuna farmacéutica y la tercera era... Ya se te ha ido. Es que a veces pienso las ideas y luego me ocurre. Se te va, se te va. Oye, la tercera de broma que lo dice mucha gente, el virus acaba con nosotros. No, pero que nos vacunemos. Empieza en un momento y acaba en dos años. Lo que pasa es que no sabemos. En 1918 duró bastantes años. Duró, es posible que durase casi cinco años o por ahí. Entonces, pues esos son los tres métodos. El más fácil, creo yo, es el de ser responsables. Es que luego cuando tengamos la vacuna, Carlos, vendrá el jaleo de los negacionistas, de la gente que no se va a querer vacunar. Entonces, no vamos a acabar nunca. Eso es un problema porque la vacuna es eficaz no individualmente, sino socialmente. Claro. Si la vacuna está generalizada... La tengo yo, la tienes tú, pero ya no, no hacemos nada. Pues entonces resulta que se rompe la cadena de la inmunidad. Seguirá habiendo contagios. Yo sí que pienso que lo vamos a tener que pasar todos. Madre mía. En el fondo pienso que todos lo vamos a tener que pasar. Yo creo que sí. Todos, todos. Estés en casa, estés en la calle, estés trabajando, estés donde estés. Pero claro, hay que seguir unas normas porque si no va a ser no va a ser una epidemia, va a ser una hecatombe. Eso es. Totalmente. Lo que está pasando. Totalmente. Que no nos quedemos confinados. Exacto. Qué vaina. Porque es que si no... Ya tenemos a la Lola, pobrecica mía, que está ahí la pobre. Bueno, pues nada. Venga, pues muchas gracias chicos por estar aquí. Nos vemos luego. Hasta luego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video